Mediante un alto el fuego negociado que reconozca las líneas del campo de batalla existentes, Vladimir Putin ha manifestado que está dispuesto a poner fin al conflicto en Ucrania. Según cuatro fuentes rusas que hablaron con Reuters, el presidente ruso ha afirmado que está preparado para continuar el conflicto en caso de que Kiev y Occidente no respondan. Se dice que Putin expresó su frustración a un pequeño grupo de asesores por lo que percibe como intentos. Reuters, respaldados por Occidente de impedir las negociaciones y la decisión de Volodymyr Zelensky de descartar las conversaciones. Según tres fuentes dentro del entorno de Putin, Putin está dispuesto a luchar todo el tiempo que sea necesario, pero también está dispuesto a pedir un alto el fuego para poner fin a la guerra. Según una fuente rusa de alto rango que ha trabajado con Putin y está al tanto de las conversaciones que se llevan. A cabo, lugar en los niveles más altos dentro del Kremlin. Llega en un momento en que Zelensky anunció el viernes que las fuerzas ucranianas habían logrado el control de combate en regiones donde las tropas rusas habían realizado una incursión a principios de este mes en el norte de la región de Kharkiv. Víctor Bodolatsky, miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso conocida como Duma Estatal, afirmó que las fuerzas rusas controlaban más de la mitad del territorio en la localidad de Vovchansk, situada a poca distancia de Kharkov. Cuando comenzó la huelga, la ferretería de bricolaje de Kharkiv estaba repleta de clientes. Andri Kudino, director del Centro Comercial Suburbano, declaró a los medios locales que la ferretería de Kharkov estaba repleta de clientes que compraban artículos para sus casas de verano en el momento del ataque. Según el ministro del Interior, Klimenko, se necesitaron 16 horas para apagar completamente el incendio que asolaba el centro y que se había extendido sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados. Como ha sido el caso durante varios ataques rusos recientes, en ocasiones se pidió a los trabajadores de rescate, al personal médico y a los periodistas que huyeran del lugar de ambos ataques en la ciudad y se refugiaran en él, terreno por temor a otro ataque. Según Mitrosiro Tenko, trabajador del Centro de Bricolaje, de 26 años, describió escenas de pánico. Estaba en mi lugar de trabajo. Tan pronto como escuché el primer golpe, mi colega y yo golpeamos el suelo y caímos al suelo. Como resultado del segundo impacto, cuando ocurrió, estábamos envueltos en escombros. Según Siro Tenko, que sufría un corte importante en la cara, después de eso, comenzamos a arrastrarnos hacia un terreno más alto. Siro Tenko informó a Reuters que fue trasladado a un lugar seguro por un rescatista que lo ayudó, junto con él. Varios otros compañeros de trabajo y compradores. Durante una semana de ataques en Karqib. Después de que las tropas rusas irrumpieran a través de la frontera y abrieran un nuevo frente al norte de la ciudad, ha habido un aumento en el número de ataques que se han llevado a cabo contra la ciudad a lo largo del tiempo. La semana pasada. Durante todo el conflicto, Rusia bombardeó Kharkov, que se encuentra a menos de 30 kilómetros, 20 millas, de su frontera. En 2022, Rusia intentó capturar Kharkov llegando a sus afueras, pero su intento no tuvo éxito. El presidente Volodymyr Zelensky solicitó a los aliados occidentales de Ucrania que ayudaran a fortalecer las defensas aéreas del país para garantizar la seguridad de las ciudades del país. El ataque a la tienda fue considerado inaceptable por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien emitió un comunicado condenando el ataque a la plataforma de redes sociales X. Un edificio residencial en el distrito central de negocios de la ciudad de 1,3 millones de habitantes fue alcanzado por otro misil. Huelga a primera hora de la tarde. Hasta el domingo por la mañana, el número de personas que habían resultado heridas a consecuencia de ese ataque había aumentado a 25. El misil provocó un cráter de varios metros de profundidad en el pavimento en la base del edificio, que también albergaba un salón de belleza, una cafetería y una oficina de correos. El personal de emergencia escoltó a los residentes de los edificios de apartamentos cercanos para alejarlos de la zona, había sangre en los rostros de algunos de los heridos. Cuatro personas murieron en los ataques que tuvieron lugar el sábado en la región rusa de Belgorod, según el gobernador regional. Estos ataques tuvieron lugar justo al otro lado de la frontera. Otras 12 personas han muerto como consecuencia del ataque ruso a Kharkov, en Ucrania. El domingo por la mañana, los fiscales ucranianos anunciaron que un ataque ruso a una ferretería de bricolaje abarrotada en Kharkiv había, provocado la muerte de 12 personas y herido a decenas más. El número de muertos siguió aumentando mientras la ciudad, que es la segunda más grande de Ucrania, todavía se estaba recuperando de dos ataques que ocurrieron el día anterior. El hipermercado epicentre de IY, situado en una zona residencial de la ciudad, fue alcanzado el sábado por la tarde por dos bombas guiadas, según informó el gobernador regional Olesi Nieuvo, quien hizo el anuncio en la televisión nacional. Como resultado de los ataques, se inició un incendio masivo que generó una columna de humo espeso y oscuro que se elevó cientos de metros en el aire. 43 personas resultaron heridas, según la fiscalía local, que añadió que 10 de las 12 personas que murieron aún no han sido identificadas. En el momento de las explosiones se encontraban en la ferretería unas 120 personas, según informó el alcalde de Kharkov, Yor Terekov. Esto es sin duda un acto de terrorismo, afirmó Terekov. El ataque tuvo como objetivo el centro comercial, que era un lugar donde había mucha gente. Yor Klimenko, ministro del Interior de Ucrania, declaró en una publicación en la aplicación Telegram que 16 personas seguían desaparecidas después de que Los ataques rusos contra una concurrida ferretería de bricolaje y una zona residencial en la ciudad de Kharkiv, Ucrania, el sábado provocaran la muerte de al menos 6 personas y decenas de heridos, según informes de prensa de las autoridades locales. El gobernador de la región, Olesin Yeubov, declaró en la Televisión Nacional que dos bombas guiadas habían impactado en un hipermercado de bricolaje, situado en una zona residencial de la ciudad. Los empleados de la tienda representaron al menos dos de las muertes. 40 personas resultaron heridas y al menos tres de ellas se encuentran en estado crítico. Sin Yeubov afirmó que aún quedaban 16 personas que no podían ser localizadas. Según Sin Yeubov, a última hora de la tarde otro ataque con misiles alcanzó un edificio residencial en el Distrito Comercial, central de la ciudad, causando heridas a 18 personas. El misil provocó un cráter de varios metros de profundidad en el pavimento en la base del edificio, que también contenía un salón de belleza, una cafetería y una oficina de correos. En su discurso nocturno en vídeo, el presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque, calificándolo de «otro ejemplo más de imprudencia por parte del gobierno ruso». En otras palabras, no hay otra manera de explicarlo. Según Zelensky, los aliados occidentales de Ucrania deberían ayudar a fortalecer las defensas aéreas del país para garantizar la seguridad de las ciudades del país. Hizo la siguiente declaración. Cuando decimos a los líderes mundiales que Ucrania necesita suficientes defensas aéreas. Cuando decimos que necesitamos medidas realmente decisivas que nos permitan proteger a nuestro pueblo para que los terroristas rusos ni siquiera puedan acercarse a nuestra frontera. Estamos hablando de no permitir que se produzcan huelgas como esta. En una publicación que hizo en la plataforma de redes sociales X, el presidente francés Emmanuel Macron condenó el ataque a la tienda como «inaceptable». El gobierno ruso ha negado haber atacado intencionalmente a civiles, pero durante su invasión de Ucrania de 27 meses, miles de personas han muerto y han resultado heridas. Según el gobernador regional, Vyacheslav Kladkov, los ataques ucranianos del sábado provocaron la muerte de cuatro residentes de la región de Belgorod, en el sur de Rusia. Estos ataques ocurrieron justo al otro lado de la frontera. Un ataque con múltiples cohetes provocó la muerte de tres personas en la aldea de Okiavsky, según un comunicado que Kladkov informó en la aplicación de mensajería Telegram. Declaró que una mujer que trabajaba en su jardín murió en un ataque que tuvo lugar en la aldea de Duboboye. El Ministerio de Defensa ruso hizo una declaración adicional, afirmando que unidades de defensa aérea habían interceptado y destruido con éxito un dron ucraniano que sobrevolaba la región de Kursk. Sin embargo, no fue posible verificar los relatos que cada bando proporcionó en el campo de batalla. El sábado, Rusia anunció que había tomado el control de otra aldea en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, Kiev anunció que Moscú estaba aumentando sus ataques fuera de la región de Kharkiv, en el noreste del país. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas militares rusas han tomado el control de la aldea de Arkhangelsk, situada al norte de la ciudad de Donetsk, situada en Ucrania. El pequeño pueblo en primera línea está situado cerca de la ciudad de Ocheretine, que Rusia afirmó haber tomado el control a principios de este mes. El Estado Mayor de Ucrania informó el sábado que las fuerzas rusas estaban particularmente activas en las cercanías de la ciudad de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk. El informe afirma que se produjeron seis tiroteos en las proximidades de las aldeas de Kalinove, y Asnobroditka y Sokil, situadas al sur de la aldea de Arkhangelsk. Mientras tanto, la policía ucraniana informó que los ataques rusos en la región de Donetsk habían provocado la muerte de tres, civiles y heridos a otros dos. Durante el día anterior se habían producido más de 1.800 huelgas en la región.